Bienvenidos a Buen Balance, un espacio donde aprenderás a tener una vida más saludable juntando dos aspectos fundamentales como son la nutrición y el ejercicio físico. Soy Katy Cántaro y el día de hoy vamos a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son macronutrientes conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son fundamentales en la composición de nuestro cuerpo humano, ayudan a formar todas las estructuras, todas las paredes, todos los órganos, todo va a estar compuesto por proteínas. Además de las enzimas que van a ayudar a regular todas las funciones de nuestro cuerpo, pelo, cabellos, uñas, el colágeno es formado por proteínas. Además de ayudarnos en el caso de que no hubiera energía suficiente a también ser utilizadas como energía. Son de transporte, transportan todos los nutrientes de nuestro cuerpo y los llevan a donde deberían estar. Son fundamentales y muchas veces no cubrimos la adecuada cantidad de proteínas a lo largo del día. Vamos a tener tipos de proteínas, las proteínas animales y las proteínas vegetales. Las proteínas animales dentro de su composición van a tener todos los aminoácidos esenciales. Hablamos del aminoácido como la unidad fundamental. Como les comentaba, las proteínas son paredes, estructuras, mientras que los aminoácidos vendrían a ser estos ladrillos que construyen estas paredes. Entonces, son 20 aminoácidos los que componen todos los órganos, todas las estructuras de nuestro cuerpo. Y de estos 20 vamos a tener aminoácidos esenciales y no esenciales. Llamados así porque los esenciales van a ser necesitados de fuentes externas porque tu cuerpo no las produce. Mientras que las no esenciales tu cuerpo las produce como para poder mantener el equilibrio. Las proteínas animales tienen a tener todos los aminoácidos esenciales que necesitamos, mientras que las proteínas vegetales no llegan a cubrir todos los aminoácidos en un solo alimento. Necesitamos variedad de alimentos como para poder cubrir estos aminoácidos que necesitamos. Por ejemplo, dentro de las proteínas animales vamos a tener al huevo, a los lácteos, a los cárnicos, en sus diferentes presentaciones, a los pescados, a los mariscos. Mientras que dentro de las proteínas vegetales vamos a tener a las menestras, que tienen alguna carga de proteínas, a la quinoa, vamos a tener a algunas verduras que también tienen proteína, vamos a tener al brócoli, a los champiñones, que van a tener una carga de proteína mínima, pero proteínas al fin y al cabo. Entonces, pero, como les comentaba, va a ser necesaria su mezcla. Una buena mezcla para poder cubrir aminoácidos esenciales es la mezcla de los cereales, por ejemplo, del arroz, el trigo, con las menestras, que en suma sí nos pueden ayudar a cubrir esta carga de aminoácidos esenciales. Sobre las proteínas, hay que recalcar que son los únicos macronutrientes que no se guardan. Las grasas se almacenan, los carbohidratos se almacenan en poquita cantidad, pero las proteínas como tal no se guardan dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si no las consumiste en algún momento del día, tu cuerpo va a ver la manera de conseguirlos, quitándolos principalmente de la masa muscular. Si te pasas en el consumo de proteínas a lo largo del día, tu cuerpo lo que va a hacer es orinar estas proteínas porque no las necesita. Y muchas veces eso pasa cuando uno comienza a utilizar un suplemento proteico sin tener la consulta al profesional y tomas el suplemento en exceso y esto hace que solo estés orinando un suplemento tan caro. Así que hay una porción indicada que va a depender del estilo de vida, del nivel de actividad física, entre otros. Y recordar también que muchas veces nuestra alimentación diaria no llega a tener proteínas en todos los momentos del día. A veces el desayuno y con suerte tenemos algún huevo y si no es pan con una infusión o pan con café, solo tenemos pues la presa del almuerzo y la cena llega a ser un lonche cuando tenemos que consumir proteínas tanto en la mañana, en el almuerzo y en la cena fundamentalmente en la misma proporción. Y también no hay que olvidar que la actividad física nos va a ayudar a que esta proteína se forme como músculo porque uno puede comer también grandes cantidades de proteína, pero si no hay el estímulo muscular que nos ayude, que le diga al cerebro necesitamos convertir esta proteína en músculo, no lo va a hacer y va a orinar esta proteína. Para eso tenemos una siguiente rutina para poder ayudarnos a este estímulo muscular y poder formar un mejor cuerpo. Y eso es todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que el alimento y el ejercicio son claves para estar en buen balance. ¡Suscríbete al canal!